Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás, siente, soñe como yo. Todo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás, siente, soñe como yo, vive. Tu destino es hoy, sabes cuál es la verdad, es el latido de tu corazón, sabes que lo puedes escuchar, junto al mío. Ahora sí. Ahora sí te salió. No, ahora sí te salió a ti. No, ahora sí te salió a vos, le va muy bien, te felicito. No, 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 para, para, no te enojes. Gracias. La verdad, muchas gracias, yo no pensé que por un momento me iba a poder olvidar de todos los problemas que estoy teniendo, así que gracias, la verdad, te quiero agradecer. Gracias a ti. Tampoco pensé que podía pasar una tarde tan... ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Sí, y estaba pensando que para ellas, claro, no, es un poco tarde, sí. Pero todavía falta algo para hacer esta tarde perfecta. No, qué, no, no, no. No te pongas nerviosa, solo es un abrazo. Amigos. María Feliz. Diego. Clara.